¿Estás embarazada? ¿Sabías que los cambios hormonales pueden afectar a tu boca? ¿Puedes acudir al dentista a hacerte cualquier tratamiento? ¿Puedes realizarte rayos X y tomar cualquier tipo de medicación? Aquí te respondo a todas estas dudas. Hola amigos, soy el Dr. Simón Pardiñas. Bienvenidos a Dentalk. Los cambios hormonales que experimenta la mujer durante el embarazo no solo afectan al cuerpo en general, sino que tienen una incidencia importante en la salud bucodental. Aquí te explico cómo influye el embarazo en la salud oral. Los cambios hormonales producidos durante el embarazo favorecen, entre otras cosas, el desarrollo de algunas enfermedades de la boca. Mantener una buena salud oral no solo ayudará al bienestar de la madre, sino que evitará la transmisión de estas dolencias al recién nacido. Y es que las bacterias presentes en diversas enfermedades como la caries o la enfermedad periodontal pueden llegar al bebé. Aunque ya hemos introducido algunas de ellas, durante la gestación es habitual desarrollar algunos problemas bucales comunes como son las náuseas, las caries, la gingivitis o la boca seca. Se calcula que 8 de cada 10 mujeres experimentan náuseas y vómitos en la etapa gestacional, generalmente limitados al primer trimestre. Aparte de la incomodidad propia de este malestar, el ácido gástrico puede desgastar los dientes favoreciendo la aparición de caries y aumentando la sensibilidad dental. Para tratar de minimizarlo, se recomienda no lavarse los dientes justo después de vomitar, sino enjuagarse previamente con agua y esperar unos 30 minutos hasta el cepillado. Algunas embarazadas pueden sentir náuseas durante el cepillado, en cuyo caso es recomendable utilizar cepillos más pequeños y usar muy poca cantidad de pasta dental. Existe la creencia popular de que quedarse embarazada puede acabar desencadenando la pérdida de un diente de la futura madre, especialmente por las posibilidades que hay de desarrollar caries durante la gestación y la lactancia. Y aunque la caries es un problema frecuente, se puede evitar una complicación mayor. Los ácidos gástricos propios de las náuseas, la sequedad de boca, los cambios en la composición de la saliva durante el final del embarazo, el desbarajuste en la dieta o una posible disminución de buenos hábitos pueden favorecer su desarrollo. Para controlarla se recomienda extremar la higiene dental, acudir al dentista al menos una vez durante este periodo y mantener una dieta libre de alimentos cariogénicos. En mujeres especialmente propensas al desarrollo de las caries, se aconseja el uso de selladores dentales en superficies oclusales de los molares. Hay que recordar que la caries dental no solo perjudica a la madre, sino que las bacterias presentes en ellas también pueden transmitirse al nuevo miembro de la familia. Al igual que la caries, la gingivitis es otra condición frecuente que afecta casi a la mitad de las embarazadas. Si se da, suele aparecer a partir del tercer mes y desaparecer después del parto. Aunque la principal causa es la acumulación de placa bacteriana en los dientes, los cambios hormonales y vasculares en la etapa gestacional incentivan la respuesta inflamatoria, lo que puede dar lugar a una encía enrojecida, inflamada y sangrante. Las limpiezas bucodentales en el dentista son una de las mejores formas de controlar su desarrollo y evitar complicaciones mayores como el desarrollo de la periodontitis. Diversos estudios indican que la destrucción de los tejidos periodontales, como son las encías, el ligamento periodontal y el hueso, podría aumentar durante la etapa de gestación, además de ser un factor de riesgo para la preeclampsia. Todo esto puede ser debido a una combinación de los cambios microbiológicos, hormonales, disminución de la higiene bucal, etc. Con lo cual las revisiones periódicas en el dentista cobran más importancia si cabe en pacientes con este tipo de patología, que podrían incluso requerir limpiezas bucales profesionales o raspados y alisados radiculares. El granuloma gravídico, también conocido como tumor del embarazo o granuloma del embarazo, ocurre en alrededor de un 0,2-10% de las mujeres en etapa de gestación. Se trata de un crecimiento excesivo localizada en la encía que puede ser debido a una respuesta inflamatoria del propio cuerpo frente a microorganismos orales. Normalmente desaparece por sí solo después del embarazo. Otro malestar que puede venir asociado a estos 9 meses es el de la xerostomía. Esta sequedad de boca puede estar relacionado con los ya mencionados cambios hormonales, aunque también viene de la mano de determinados tipos de medicación. Para combatir la xerostomía, siempre se recomienda aumentar la ingesta de agua o consumir chicles y caramelos sin azúcar, aunque en algunos casos puede ser necesario el uso de determinado tipo de enjuagues. Tampoco es infrecuente que durante estos 9 meses las futuras madres padezcan de mal aliento. La mezcla entre la posible boca seca, gingivitis, los vómitos y otros problemas ya comentados pueden provocar una cierta halitosis, aunque esta es solucionable tratando siempre la causa que la ha provocado. Aunque no es un problema tan extendido como los anteriores, no son pocas las embarazadas que sufren de llagas o aftas bucales durante este periodo y durante la lactancia. El estrés, los cambios hormonales, los desajustes vitamínicos y la bajada de defensas propio de este periodo puede desencadenar en la aparición de estas molestas úlceras. En líneas generales, el tratamiento de las aftas bucales suele ser sintomático, aplicando geles protectores, enjuagues con clorexidina o con anestésicos tópicos y en la mayoría desaparecen por sí solas al cabo de unos días. Las limpiezas bucodentales profesionales, los tratamientos para las caries y las extracciones dentales se pueden realizar de forma segura durante el embarazo. Igualmente, la mayoría de fármacos requeridos para el tratamiento de los problemas descritos hasta ahora, incluyendo antiinflamatorios, antibióticos y anestésicos locales comunes, pueden seguir utilizándose. Aún así, siempre es importante valorar el riesgo-beneficio para la madre y para el bebé. Es importante tener en cuenta que algunos medicamentos solamente afectan en fases específicas. Entre los medicamentos que más se suelen utilizar se encuentran los antibióticos como la moxicilina, acitromicina, clindamicina, eritromicina o penicilina y los analgésicos y antiinflamatorios como el paracetamol o el metamizol. En cuanto a los antisépticos como forma de enjuague, es posible emplear la clorexidina, el cloruro del citilpiridino y el xilitol y evitar aquellos que lleven alcohol. Aunque, como decíamos, esto puede variar según la etapa, durante el primer trimestre se deben de evitar el ibuprofeno, el ketoprofeno, el diclofenaco, piroxicam, la aspirina en la proxeno y los corticoides. Por su parte, el tramadol y la codeína solo deben emplearse si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto. También está contraindicado el uso de la povidona yodada, el betadine, ya que el yodo absorbido puede atravesar la barrera placentaria. Además de esto, existen algunos procedimientos dentales con los que conviene tomar precauciones. El uso de anestesia local deberá evaluarse en función del riesgo-beneficio, pero por lo general puede utilizarse de manera segura durante el embarazo. Por ejemplo, para tratar un flemón, extraer un diente o realizar una endodoncia. Lo ideal es realizarlos durante el segundo trimestre del embarazo, pero si no son urgentes, pueden posponerse hasta después del parto. El óxido nitroso como agente de sedación consciente puede ser usado en embarazadas para tratamientos urgentes de corta duración. Determinadas intervenciones odontológicas requieren de la realización previa de una radiografía. En líneas generales, puede decirse que durante el embarazo deben evitarse las de control rutinario, pero si hay alguna urgencia dental, es perfectamente seguro realizarlas. La radiación es mínima y el profesional protegerá debidamente el abdomen y cuello de la embarazada con delantal y collarín de plomo. Es recomendable evitar la realización de blancamientos dentales durante la etapa de gestación, especialmente si la paciente tiene alguna restauración hecha con amalgama. Y es que los agentes blanqueadores que contienen peróxido de hidrógeno favorece la liberación de mercurio de estos empastes. Para tratar de evitar lo comentado hasta ahora, aquí os dejo algunos consejos para mantener una buena salud bucal durante el embarazo. Aunque la higiene oral es fundamental en cualquier etapa de la vida, conviene extremarla durante el embarazo y la lactancia. Por esta razón, durante estos meses es todavía más recomendable lavarse los dientes después de cada comida con una buena técnica, utilizando un cepillo de dureza media y pasarse diariamente el hilo dental. Si se padece náuseas con frecuencia, se puede utilizar un cepillo más pequeño durante este periodo y usar muy poco dentífico. Una buena dieta puede ayudar al bienestar oral de la embarazada. Para ello, se recomienda llevar una dieta sana y equilibrada gracias a alimentos nutritivos que contengan calcio, proteínas y vitaminas A, C y D. Por otro lado, conviene limitar el consumo de los alimentos azucarados y las bebidas carbonatadas. Igualmente, es aconsejable privilegiar la fruta fresca frente a los zumos industriales. Por último, masticar chicle sin azúcar y con xilitol ayuda a la generación de saliva y con ella a la protección de la boca. Pese a que la agenda durante el embarazo suele estar especialmente apretada, es importante visitar al dentista al menos una vez en este periodo. Aunque se pueda acudir en cualquier momento, lo ideal es hacerlo durante el segundo trimestre, ya que en esta etapa ya se ha terminado la formación de los órganos del feto. El odontólogo le revisará para ver si tiene cualquier problema de salud oral, le tratará si fuera el caso y le dará los consejos oportunos para mantener la boca en buen estado. La prevención y tratamiento de las caries y la enfermedad periodontal es común en la etapa gestacional. Si tienes dudas sobre este o cualquier otro tema de salud bucodental, puedes dejarlas en los comentarios de los vídeos, estaré encantado de poder responderlas. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like al vídeo. Moitas gracias.